... Gracias. 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 Gutiérrez Feijas, representante legal de la empresa constructora Consorcio Norsalud 1, gerente de la Red Asistencial de la Libertad, quien tiene la responsabilidad de estar monitoreando la construcción del búnker del lacerador lineal de la Red Asistencial de la Libertad, que será construido en la parte posterior del polimínico La Esperanza, que también pertenece a la Red Asistencial de la Libertad. Del acta y los planos a la empresa constructora Consorcio Norsalud 1, a cargo del ingeniero Fritz Hernández. Gracias. 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 En este momento, como representante de la empresa ganadora, aquí nos vamos a encargar de hacer la ejecución de la infraestructura para la habitación del equipo, que es en beneficio de la ciudad de Trujillo. ¿Cuándo comienza ya la ejecución? Exactamente, el día de hoy se está dando inicio ya con la teoría del terreno para poder elaborar inicialmente el expediente técnico en un plazo de 75 días y la construcción en 105 días calendarios a partir de la fecha. ¿O sea, más o menos, hacemos lo que... No, en seis meses ya debe estar concluida lo que es la infraestructura para el equipo. Vamos a estar en el siguiente, a ver cómo el plano que tienen ustedes es esto. ¿Y no tienen la maqueta que ustedes tienen esa maqueta ya? No, pues la modalidad de concurso es el concurso farta, incluye la elaboración del expediente técnico. Entonces, recién en esa etapa se va a elaborar lo que son los planos definitivos, ¿no? En 75 días a partir de la fecha. Sí, sí, los avances, ¿no? En ese momento, inclusive, nosotros ya hemos dado inicio prácticamente a lo que es la... Ya le pasamos ya la dirección para que ustedes nos puedan visitar a la oficina, ¿no? Sí, señor, gracias. Bueno, otra cosa que de repente se cabe... Valería la pena resaltar es que nosotros ya hemos elaborado una infraestructura similar en la ciudad de Arequipa, ¿no? En Arequipa ya viene funcionando, han pasado todas las pruebas de calidad, no es necesario que el equipo ya viene... Ya tenemos la experiencia en este tipo de construcciones y en Arequipa ya está funcionando exactamente ese mismo equipo, ¿no? En este caso, pues, calidad de construcción y ya usted tiene la experiencia, me parece que va a ser... Bienvenidos a Trujillo y esperamos que prontamente ver este finalizado, pues, en pronto tiempo, parece que en corto plazo va a ser, pues, la entrega de esta. Sí, definitivamente, ¿no? El objetivo nuestro es, en el más breve plazo, entregarle a la infraestructura en el área para que el equipo esté funcionando y de servicio a todas las personas que han recibido a Trujillo y sus alrededores, ¿no? Sí, señor. Gracias. 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 ¡Gracias!